Y un saludo para los amigos de eventos monumentales, ¡sí señor! El saludo para los amigos de eventos monumentales, ¡sí señor! El saludo para los amigos de eventos monumentales, ¡sí señor! El saludo para los amigos de eventos monumentales, ¡sí señor! El saludo para los amigos de eventos monumentales, ¡sí señor! El saludo para los amigos de Minute todos los norte Kalia El saludo para los amigos de eventos monumentales, ¡sí señor! El saludo para los amigos de eventosновacionales, ¡sí señor! ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre, el hombre lo monta bonito, lo espera, va a venir lo monta. ¡Esto se aplaude! ¡Adiós, mi novio! ¡Ven bien, cadrinales! ¡Vuelta, Caporales! ¡Vuelta! ¡Y allá está la mujer y la más bonito! ¿Dónde está el aplauso? ¡Oye, me pago! ¡Quítate el payaso! ¡Tenga nada! ¡Tenga la payaso y de no manos! ¡Dónde está el aplauso! ¡Viene la puerta, Caporales! ¡Y allá viene! ¡Es el Niño Maravilla! ¡715, mi gente! ¡Se abre la gente! ¡Va a venir la vuelta! ¡Es el 715! ¡Sáquenlo de la zona de viento! ¡Allá está los payasos trabajando! ¡Vamos a ver! ¡Niño Maravilla! ¡Le regalan el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Y viene el hombre! ¡Le pega la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos a caer la gestión! ¡Ese es la supercota! ¡Viene la vuelta! ¡Allá está el callo! ¡Allá está el callo de pelea! ¡De prender la vuelta! ¡Se gana que la pausa, muchachos! ¡Y no has hecho nada! ¡Y dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Viene la cumbre! ¡Relicario de Amorelia! ¡Se pone a sus órdenes para sus eventos sociales! ¡Caripeos, bailes, lucha libre! ¡Todo para tu espectáculo! ¡Somos tu mejor opción! ¡El famoso Relicario de Amorelia! ¡Juntamos con amplio estacionamiento! ¡Y también esplanada para eventos masivos! ¡Y la plaza de toros está totalmente remodelada! ¡Y totalmente techada! ¡Amigo empresario! ¡Vente, Relicario! ¡Tu evento lo hacemos nuestro! ¡Contacto! ¡Marca el número de Estados Unidos! ¡Más uno! ¡951! ¡474-65-54! ¡Relicario de Amorelia! Para que tus toros rindan al 100% ¡Dales Alimento Casta! ¡Sí, el mejor alimento! ¡Alimento Casta! Y esto es lo que contiene El 18% de proteína Maíz rolado Pasta de coco Recuperado de maíz Además sorgo Pasta de canola Y los microelementos importantes para tu ganado Busca información a los teléfonos 4433-03-1220 Y al 4433-69-44-28 Alimento Casta ¡El mejor alimento para tus toros! ¡Busca caballos! ¡Banda el retinto! Se pone a sus órdenes Para jaripeos de toros bravos Y toros de reparo Para buena música y buenos sones Yo contrato ¡Banda el retinto! Si quieres escuchar buena música Háblale a los que saben ¡Banda el retinto! A los teléfonos que aparecen en pantalla 4435-92-8182 ¡Banda el retinto! ¿Dónde se viste el auténtico vaquero? De botas, cinto y sombrero Ven, búscanos Tenemos venta de botas y botines Sombreros, tejanas, pantalones, camisas Cinturones de pita y plata Y fundas para tu celular De las mejores marcas Brangler, Stenson, el retinto Denver del rey, el canelo Surtido para dama y caballero Además, el lavado y planchado de tejanas Tú ya los conoces Vicente Santamaría, número 500B Y capuchinas, interior 28 y 30 Casimiro Remolques MD Expertos en la fabricación de remolques Bebederos, estructuras, plaza de toros Somos expertos en herrería Sí, mis amables amigos Que tu caballo viaje cómodo Que tus instalaciones sean de primera Somos tu mejor opción Remolques MD ¿No dudes enmarcar? Al número 443260 0920 Estamos para servirte Remolques MD Tu mejor opción Rápidos, peligrosos Y sobre todo Arrancan el suspiro de la afición del jaripeo Esto es lo que causan Los toros de Rancho San José Poros sin pan y osur Contrátalos a los teléfonos 4433371775 Para que tus toros rindan al 100% Dale ese alimento casta Sí, el mejor alimento Alimento casta Y esto es lo que contiene El 18% de proteína Maíz rolado Pasta de coco Recuperado de maíz Además sorgo Pasta de canola Y los microelementos importantes para tu ganado Busca información a los teléfonos 4433-03-1220 Y al 4433-69-44-28 Alimento casta El mejor alimento para tus toros Busca caballos Comunista Lálise Este es el sol El retenso Señora Abra Haz한데 Ha Abra Agra Bien B brilloso Senora Primero There A A A A A A ¡Soy volando por la parte trasera! ¡Listo, muchachos! ¡Uy, que vengan! ¡Ya está la salida! ¡Rúpido, fuerte! ¡Uy, que vengan! ¡No se toca en el cielo! ¡Aquí está el partido que la pula se muere! ¡Uy, que un palillo bien salgado, nunca lo que busca la creencia! ¡Sí, que vengan, muchachos, fallando con la pula! ¡Uy, que vengan! ¡Un aplauso, señoras y señores! ¡Aquí está el开tensto! ¡Uy! ¡Aquí está el frozo! ¡Uy, que vengan, mucha mal appreciation! ¡Uy, que vengan! ¡Uy, que vengan, muchas cosas! ¡Soy volando a desayunark! ¡Pengan en mi papá y así se va, vayan, y así se marca con el aplauso! ¡Uy, que vengan de las갈ирias! ¡Uy, que vengan a las pantallas! ¡Vamos a ganar un trozo, PV probabilities! ¡Atacamos! ¡Gracias elcomedio Zapata! ¡Gracias! 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 ¡Bandal Retinto se pone a sus órdenes! Para Haripos de Toros Bravos y Toros de Reparo para Buena Música y Buenos Zones ¡Yo contrato! ¡Bandal Retinto! Si quieres escuchar buena música hablale a los que saben Manda el retinto a los teléfonos que aparecen en pantalla 4435, 92, 81, 82 Manda el retinto Rápidos, peligrosos y sobre todo Arrancan el suspiro de la afición del jaripeo Esto es lo que causan los toros de Rancho San José Toros Sin Palio Sur Contrátalos a los teléfonos 4433, 37, 17, 70 El Hitario de Amoralia Se pone a sus órdenes para sus eventos sociales Jaripeos, bailes, lucha libre Todo para tu espectáculo Somos tu mejor opción El famoso Relicario de Amoralia Contamos con amplio estacionamiento Y también esplanada para eventos masivos Y la Plaza de Toros está totalmente remodelada Y totalmente techada Amigo empresario Vente Relicario Tu evento lo hacemos nuestro Contacto Marca el número de Estados Unidos Más uno 951 474, 65, 54 Relicario de Amoralia ¿Dónde se viste el auténtico vaquero? De botas, cinto y sombrero Ven, búscanos Tenemos venta de botas y botines Sombreros, tejanas, pantalones, camisas Cinturones de piti, plata Y fundas para tu celular De las mejores marcas Brangler, Stenson, el retinto Canberto, el canelo Surtido para dama y caballero Además el lavado y planchado de tejanas Tú ya nos conoces Vicente Santamaría número 500B Y capuchinas interior 28 y 30 Casimiro ¡Remolques MD! Expertos en la fabricación de remolques Bebederos, estructuras, plaza de toros Somos expertos en herrería Sí, mis amables amigos Que tu caballo viaje cómodo Que tus instalaciones sean de primera Somos tu mejor opción Remolques MD No dudes en marcar Al número 443260 0920 Estamos para servirte Remolques MD Tu mejor opción Para que tus toros rindan al 100% Dale ese alimento casta Sí, el mejor alimento Alimento casta Y esto es lo que contiene El 18% de proteína Maíz rolado Pasta de coco Recuperado de maíz Además sorgo Pasta de canola Y los microelementos importantes Para tu ganado Busca información a los teléfonos 4433-03-1220 Y al 4433-69-4428 Alimento casta El mejor alimento para tus toros ¡Busca caballos! Remolques MD Expertos en la fabricación de remolques Bebederos, estructuras, plaza de toros Somos expertos en herrería Sí, mis amables amigos Que tu caballo viaje cómodo Que tus instalaciones sean de primera Somos tu mejor opción Remolques MD No dudes en marcar Al número 4432-60 0920 Estamos para servirte Remolques MD Tu mejor opción Remolques MD ¡Ve a ser el talentoso! 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 ¡Lo haciendo impresionantemente! ¡Alguien reparo lo escobro! ¡No te vayas conmado! ¡Lo hace más fácil! ¡Jos te viste! ¡Ve a ser el talentoso! El maravilloso, mira el beso, quítaselo, 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 que se lo traiga, quítaselo, que se lo traiga. Debo te lo sacaste, güero, ¿qué les has de comer a tu? Están jugando fuerte, amigo, aquí los viene, el secreto y el rito, el dioslito hace su trabajo, sacude a este jinete, perco y que termine sin duda, independiente a cadera, alma y corazones, les está prácticamente quedando. Yo no sé por qué no aplaude la pizamba, hay una jugada en el piecita y está siendo peleada, aquí hay jinete y aquí hay todo, vamos para nadie, se va, se queda, se queda, se va, si no le aplaude se va a caer, oiga, si no le aplaude se va a caer, oiga, si no le aplaude se va a caer, oiga. Y aquí prácticamente, prácticamente se está escribiendo tristónica, número dos, cayendo los de plástico, esta ya se crece aparte, es el dioslito, dioslito, rostro y en sus globos, la clave, mascota de carisma, aplauso a mi público, aplauso, porque este todo yo no me lo bajo, ni mucho menos para el rajo, este es el ruituitón, porque así lo descomunal, amor que teño lo que avanza, reluciente, sufre saliente, porque perrotazo, al centro duro, no te vayas sin ángel, te dije que los tiros, ven a los malditos, los tiros malditos, los cabrones malditos, ¡Cuidado Dios mío! ¡Lo levantó del aire! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre! ¡El Luis Mezcone! ¡El Pecimiel! ¡El Pecimiel! ¡El Pecimiel! El que tenés te aguantan la metralla, aguanta cada uno de los reparos, y los héroes, los ojos de este toro, si señores, cuidado, 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 todavía no hay nada para nadie, si señores, vaya alerta extraordinaria, hemos visto el día de hoy, un gana para conocedores y guimian attribute, si señores, un gana para conocedores, El cliente va a desmontar a mi público Y la Cisampe y los alrededores Me va a decirle Me va a decirle Cisampe y los alrededores Cuando este hombre aterrice Cuando Cuando Vámonos dice Fuente Gallo, se vio la puerta Este es el líder Y no lo está pisando Lo está pisando Para médico surgente Para médico surgente Lo está pisando Diosito Santo Que se quiera por favor Miren, de la institución Fuerta, señores Y ahí nos viene Es el gran sátiro El sátiro que aguanta pelea Parece que nos pierde Parece que se acomoda Aquí hay magia Aquí hay buena jugada Aquí hay un hombre Que detente a este corazón Sin tú ni cadera Cadena y cintura Hay un todo que no deje de reparar Aquí Aquí se está dando con todo Y ya está para llamar Si no aplaudes Porque no sabes Y es el sátiro Sátiro, sátiro, sátiro De picoalento, sí, señores De cualquier manera De regresar Y ya como la hace No te vayas No te vayas, no te vayas Sátiro, no te vayas ¿Te cuenta? ¡Paz y cuenta! Este es el pase Este es el de cinco Se está viendo Cuidado Diosito Santo El de 18 años Caripeos, bailes Lucha libre Todo para tu espectáculo Somos tu mejor opción El famoso Relicario La Moralia Contamos con amplio estacionamiento Y también esplanada Para eventos masivos Y la plaza de toros Está totalmente remodelada Y totalmente techada Amigo empresario Vente al Relicario Tu evento lo hacemos nuestro Contacto Marca el número De Estados Unidos Más uno 951 474 65 54 Relicario De Moralia Para que tus toros Rindan al 100% Dales Alimento Casta Sí, el mejor alimento Alimento Casta Y esto es lo que contiene El 18% de proteína Maíz rolado Pasta de coco Recuperado de maíz Además sorbo Pasta de canola Y los microelementos Importantes para tu ganado Busca información A los teléfonos 44-33-03-1220 Y al 44-33-69-44-28 Alimento Casta El mejor alimento Para tus toros Busca caballos ¿Dónde se viste el auténtico vaquero? De botas, cinto y sombrero Ven, búscanos Tenemos venta de botas y botines Sombreros, tejanas, pantalones, camisas Cinturo desde piti, plata Y fundas para tu celular De las mejores marcas Brangler, Stenson, el retinto Denver, del day, el canelo Surtido para dama y caballero Además el lavado y planchado de tejanas Tú ya nos conoces Vicente Santamaría número 500B Y capuchinas interior 28 y 30 Casimiro Remolques CBD Expertos en la fabricación de remolques Bebederos, estructuras, plaza de toros Somos expertos en herrería Sí, mis amables amigos Que tu caballo viaje cómodo Que tus instalaciones sean de primera Somos tu mejor opción Remolques MD No dudes enmarcar Al número 443260 0920 Estamos para servirte Remolques MD Tu mejor opción Rápidos, peligrosos Y sobre todo Arrancan el suspiro de la afición del jaripeo Esto es lo que causan Los toros de Rancho San José Toros sin palio sur Contrátalos a los teléfonos 4433371770 Banda El Retinto Se pone a sus órdenes Para jaripeos de toros bravos Y toros de reparo Para buena música y buenos sones Yo contrato Banda El Retinto Si quieres escuchar buena música Háblale a los que saben Banda El Retinto A los teléfonos que aparecen en pantalla 4435 92 81 82 Banda El Retinto Este es el son El Retinto Si señor Ayayayayay A los teléfonos que aparecen en pantalla Desib konse y Everyone Opportuniz Kathleen A los teléfonos que aparecen en pantalla Otro Podr böse Lo que va a dejar Eso es Otro Devore Antes Ya Bien Contribيم Los teléfonos que aparecen en pantalla o Ahí está, también que pasen por ahí la empresa Encaste Bravo, ahí están las páginas del Caripeo, vamos a dar inicio, enhorabuena a todos señores plazadores, señores quinentes, señores caporales, ganaderos, ahí está la empresa, venga un aplauso que se ha ido bonito señores, la empresa Encaste Bravo, ahí está. Ándale, ahí está la empresa, vamos a llamar al ganadero, que esta tarde trae doce toros, doce buscacaballos, vamos a ver de qué cuero sale más correa el día de hoy, y en los toros de Rancho, Nazario Ruiz, sí señor, del mero Chiquimitío, de Chiquimitío, doce máquinas asesinas, esta bonita tarde señores, los jinetes son los de la Leona de Río Bello, vengase compa Leona. Ándale compita, vengase Leona de Río Bello y esa jinetada extraordinaria, ahí está, échale el aplauso a los de la Leona de Río Bello, Michoacán señores, que se oiga bonito, ahí está, ahí está el aplauso, sí señor, también a los jinetes, y vamos a darle paso a los señores de a caballo, seis cuadrillas esta tarde, se la juega, pero bonito señores, vámonos, vámonos rapidísimo señores, listas las cuadrillas. Ándale, ámonos con la música, vámonos con la música a laстра, el riendo de Morelia, y a darle paso a los de a caballo, señores las salubaban. ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Váyanse acercando el 5 de quien sea! ¿Ya apareció el bote? ¿Dónde estaba? ¡Ah, no! Que si ya apareció, dígale ahí ¿Ya apareció? ¡Oh, no! Locos de quien sea, vende acercando, desobedientes campeón Desobedientes campeón Número 3, le toca a los arrompidos El número 2 a los locos El número 5 de los supedientes Herencia de Raichol Rizzo Maguito El número 5 de los supedientes Herencia de Raichol de... Fabián Sánchez Andale y vamos a la derecha de la mesa Chiriquilo Y vamos a la derecha de Raichol Chiriquilo Chiriquilo ¡Ai va Chiriquilo! ¡Ai va Chiriquilo! ¡Ai va Chiriquilo! ¡Ah, Marérico! ¡Sélelame la salida! Ahí es la salida, Gonzaga. Amén adelante bien. ¿Estás hablando bien? ¡Qué bien, muchachos! ¡Funga la mano! ¡Ay, no hay cómo ha llevado la luz! ¡Bien para allá! ¡Ahí está José Tapia, señores! ¡Aquí está teniendo! ¡Mendemos, José Tapia! ¡Sálelame! ¡Eso! Ahí está señores, el veneno de caballo. Dío García en el pinceo. ¡Cierra lo bonito mío! Está puesto señores, está puesto. ¡Ale! ¡Aprétenlo! ¡Ahí está todo señores! ¡Respítenlo en el barrio! ¡No le toques, no le toques todavía! ¡Todavía no le toques señores! ¡Veneno en el barrio! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí está Chible, Chible lo bonito! ¡Qué aprecio! ¡Ande ya no se ronco! ¡Acomode bien ese cuacó! ¡Acomode bien esa reatra! ¡Reatra todo el señor de verdad! ¡Está el Charlo peleando su caballo! ¡Y ahí está peleando el río señores! ¡Rindiendo el ángel blanco del ángel alzario! Venga el aplauso, venga señores Ahí le va, ahí le va Sentinela, sentinela de Nazario Cuidado, cuidado, no, no, no Donde no caballo, vaya señor Vaya, vaya que aquel caballo Cuidado, no se confiere, no se confiere Echa la placa Ahí está, lo cierran, lo cierran aquí días Ahora Pepe, José Manuel Tapia Ahora se paga, se paga, se paga Ahora clope, ahora clope, chile Ante todo señores Echa la placa Ahí está, se mueve los de caballo Ahí está, ahí está ¡Apa, baraca! Chilele a todo, ahí viene, ahí viene Eso ¡Echa la placa! ¡Echa la placa! ¡Apa! Ahí está, ahí está Y ahí está el chile de la raza maripellera ¡Fierra, paliente! ¡Fierra, paliente! ¡Ya salió, ya salió! Ahí está, buena rienda ¡Trae el baño, José María! ¡Háblame, háblame, José María! ¡Háblame! Ahí está, señores Ahí está, bonito Aguántelo, aguántelo Aguántelo, aguántelo ¡Venga, se ve, se ve, se ve, José María! ¡Eso! ¡Ahí está! Ahí está, queda arriba ¡Eso, señores! ¡Ay, yo pe toro! ¡Ope toro! ¡Negro, bonito! ¡Échale el placo! ¡Y esta Panchito! ¡No le pague! ¡Francisco! ¡No le pague! ¡No le pague! ¡La cuadrilea! ¡La cierra! ¡Y aprieta el cuadrito! ¡No le pague! ¡No le pague! ¡No le pague! ¡Ya saben que el de aprieta no chorrea! ¡Ya saben que el de aprieta no chorrea! ¡Vamos con el travesar! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí están, señores! ¡Relicario de Amorelia! ¡Se pone a sus órdenes para sus eventos sociales! ¡Caripeos, bailes! ¡Lucha libre! ¡Todo para tu espectáculo! ¡Somos tu mejor opción! ¡El famoso Relicario de Amorelia! ¡Contamos con amplio estacionamiento! ¡Y también esplanada para eventos masivos! ¡Y la plaza de toros está totalmente remodelada! ¡Y totalmente techada! ¡Amigo empresario! ¡Vente, Relicario! ¡Tu evento lo hacemos nuestro! ¡Contacto! ¡Marca el número de Estados Unidos! ¡Más uno! ¡Novecientos cincuenta y uno! ¡Cuatrocientos setenta y cuatro sesenta y cinco cincuenta y cuatro! ¡Relicario de Amorelia! ¡Rápidos, peligrosos y sobre todo arrancan el suspiro de la afición del jeripeo! ¡Esto es lo que causan los toros de Rancho San José! ¡Toro sin palio sur! ¡Contrátalos a los teléfonos cuarenta y cuatro treinta y tres treinta y siete diecisiete setenta! ¡Para que tus toros rindan al cien por ciento! ¡Dales Alimento Casta! ¡Sí! ¡El mejor alimento! ¡Alimento Casta! ¡Y esto es lo que contiene el dieciocho por ciento de proteína! ¡Maíz rolado! ¡Pasta de coco! ¡Recuperado de maíz! ¡Además sorgo! ¡Pasta de canola! ¡Y los microalimentos importantes para tu ganado! ¡Busca información a los teléfonos cuarenta y cuatro treinta y tres cero tres doce veinte! ¡Y al cuarenta y cuatro treinta y tres sesenta y nueve cuarenta y cuatro veintiocho! ¡Alimento Casta! ¡El mejor alimento para tus toros! ¡Busca caballos! ¡El Palacio del Jaripeo! ¡No te diré más! ¡Solamente su nombre! ¡Piaza de toros! ¡El Relicario de Morelia! ¡Se pone a tu disposición para eventos de jaripeos! ¡Bailes, eventos sociales con amplio estacionamiento y cien por ciento techado! ¡Que como nos contratas al número nueve cincuenta y uno cuatro setenta y cuatro sesenta y cinco cincuenta y cuatro! ¡Y al cuarenta y cuatro treinta y uno cuarenta y tres cuarenta noventa y nueve! ¡Amigo empresario, vente al Relicario! ¡Tu evento lo hacemos nuestro! ¡El Relicario de Morelia! ¿Dónde se viste el auténtico vaquero? ¡De botas, cinto y sombrero! ¡Ven, búscanos! ¡Tenemos venta de botas y botines, sombreros tejanas, pantalones, camisas! ¡Cinturo desde piti, plata y fundas para tu celular! ¡De las mejores marcas, Brangler, Stenson, El Retinto! ¡Tenbertoldo y El Canelo! ¡Surtido para dama y caballero! ¡Además, el lavado y planchado de tejanas! ¡Tú ya nos conoces! ¡Vicente Santamaría, número quinientos B! ¡Y capuchinas interior, veintiocho y treinta! ¡Casimiro, Wetz! ¡Banda El Retinto se pone a sus órdenes! ¡Para jaripeos de toros bravos y toros de reparo! ¡Para buena música y buenos sones! ¡Yo contrato, Banda El Retinto! ¡Si quieres escuchar buena música, háblale a los que saben! ¡Banda El Retinto a los teléfonos que aparecen en pantalla! ¡44-35-92-8182! ¡Banda El Retinto! ¡Remolques MD! ¡Expertos en la fabricación de remolques! ¡Bebederos, estructuras, plaza de toros! ¡Somos expertos en herrería! ¡Si mis amables amigos! ¡Que tu caballo viaje cómodo! ¡Que tus instalaciones sean de primera! ¡Somos tu mejor opción! ¡Remolques MD! ¡No dudes enmarcar! ¡Al número 44-32-60! ¡09-20! ¡Estamos para servirte! ¡Remolques MD! ¡Tu mejor opción! ¡Golques MD! ¡Golques MD! ¡Golques MD! ¡Adiós, señores! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va, centinela! ¡Centinela ay, las aires! ¡Cuidado! ¡Que... ¡Donde va su maio, vaya su maio! ¡Que venga, señor! ¡No voy a la valloz de ser caballos! ¡No voy a la valloz de ser caballos! ¡Que venga, no se mueve! ¡No voy a la oferta, sino no! ¡No voy a la gente el paciente! ¡No voy a la oferta, sino no! ¡No voy a la oferta, pero no! ¡No voy a la oferta, señores! ¡Ahí le va! Ahí está la mano, ahí está, señores, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, señores, ánimo, asustados, sin miedo, de la bombita de la acción. Sí, se lo escribe, se lo aceptó. No, no se conviene, no se conviene, no se conviene. No, no se conviene, no, no se conviene. Ahí está, en el centro de la acción. Y está con mi pastel, ya sabe. Ahora voy a estar sentiné, el ritmo de la acción de la acción. Y estamos bien, vamos, bien, vamos. señores martillero, martillero se vuelve rápido háblele, háblele háblele, háblele eso sí, cuidado eso, eso mejor decide cortarle por lo sano a la larga está pelada con este todo ya te vengo háblele bonito ahí está ahí está ahí viene señores ahí está ahí está no le cae, no le cae señor ahí está ahí está bueno señor bueno, se lo va a acomodar agárrese bonito en todos los pesos señores y ahí está señores y ahí está señores ahí está hay un plan de peor hay un plan de peor y ahí está le cae los patas no sé apúrtele a las patas que les son les deco denano échase el ojo Ahí está señores, que rinda, que rinda costilla De parte de mi tocayo porque Gracias a toda la gente que le ha querido por una moneda Gracias de todo corazón ¡Vámonos! Ahí está el acompañamiento Ahí te viene, ahí te viene Manuel ¡El 5! ¡Oh! ¡Cóntanos, por favor! ¡Anda, eh! ¡Sí, señor! Ya te vas a hacer 15 y oigo 5 Ahí está, no son hasta muy banderados de Nazario ¡Ay, no hay lazo! Ese que está puesto con el peligro de salirse ¡Anda, anda! ¡Aquí está, señores! ¡Anda, de pico! ¡Cuídalo, cuídalo, cuídalo! ¡Vamos! 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 Ahí está, Pablo. A ver, a ver, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo, Señor de los cielos? Me tocó con espinas. Ahí está, que viene la costilla. Aportele a los cabezas o a un lugar donde ustedes se liberan. Apóndese ese abrazo. Pásame otro. Échele al cuarto. Y ahí, chalejale. Y ahí, chalejale. ¡Ah! ¡Cablo de Camarita se mete a lo grande! Ahí está, señores. Ahí está. ¡Échenle un divino a ese todo! ¡Chíndale por ello! ¡Eso! Ahí están los amorteñeros de campaña No quieren pelear Ahí están las astas ¡Pelidiosas! ¡No, no, no! ¡No sirve! ¡No sirve el aso! ¡Lo busca el amigo Bocho! ¡Échenle un divino a ella, señores! ¡Chulo de la mazana! ¡Eso! Ahí está empezando a buscar la quince ¡Era lo que sigo ha cambiado! ¡No sirve el asiento, señores! ¡Ya volvemos a cañar! Hace un tiempo también era De los guinetes fundamentales Con el Coco Cruz Equipo Bronco Este Chapo de la mazana ¡Ah! ¡Qué bien, señor! ¡¿Quién están ocho?! ¡Ahí están ocho, señora! ¡El bonito lazo! ¡Acuántate el cabezal! ¡Échenle la mano, Charlo! ¡Échenle la mano, señores! ¡Que brinda costillas! ¡Que brinda! ¡Qué bien, Dios, el señor! ¡Échenle la mano, Charlo! ¡Señor de la puerta, señores! ¡Y en el momento, en el momento, en el momento, en el momento, en el momento! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Ay, Dios, los de covalos! ¡A sus lado, sin miedo, pero, linda! ¡Échenle la mano, mil, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Échenle la mano, linda! Ahí está, ahí está, hay que sacar ese caballo, hay que sacar ese caballo. Vamos con el todo, vamos con el todo. Saquen el caballo, amigo. Ahí está, al toro. Vente a la música, repito. Se ve en el todo máximo en esta chonada de la club, señores. Me doyendo, pasame allá. Eso, eso. Vamos a acomodar, vamos a acomodar. Vente a la música, repito. Vente a la música, repito. Apriéntele, apriéntele un poco. Ahí está, ahí el toro presente también, señores. Apriéntele a ese toro, amigo. Ignale el toro, pero me va a sentir nada. Paso, 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 a ver si saca la mano. Paso de bandera. Aquí está, no ha caído el invitado. No ha caído el invitado, no ha caído el invitado. Quiero daros a la música, tenemos la palabra. Allá es para los dos en la Sán skлоара, Luis. CLARA 2 José María, lo que pasa, señores. José María, le pega a los bicicletales. No se oye los aculosos. No se oye los aculosos, señores. Ahí está el beso, barrio. Peja la escucha por el ato. ¡Vamos con los nosos! ¡Eso, eso! ¡No se vayan en nada antes! ¡Aquí está el pergadero! ¡Perdadero, buenas tardes! ¡Ándale! ¡Ándale bonito! ¡En todos los señores de salida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y en el pozo, señores! ¡Y en el pozo, cabezal de bravo! ¡Sálganse, sálganse, sálganse! ¡Sálganse, sálganse! ¡Ándale suelto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perdad Rosa Mayer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!